yiiiipale buenas amiguitas que tal estáis bienvenidos a un nuevo cafeteria de sky mine factory 3 hola trach donde estas? pasa guillón poca cosa oye ha estado todo el inferium que habia verdad? no hay 27 aqui pero aqui en la trampa otro dia apareció 27 solo hay 22 mas aqui toma no como estan? 22 mas de inferium tienes 49 no eso no me vale cuanto quieres? a ver cuanto quieres? pues necesito mira pon growth crystal tier 2 necesito 2 growth accelerators vale? como se escribe? en ingles growth accelerators de esos hacen falta 2 un momento como es esto? y me hacen falta 8 bloques de inferium oye como acelerator no lo veo 8 bloques de inferium me hacen falta ah growth accelerator y 8 bloques de inferium son muchos bloques de inferium esto es caca esto te os va a coger un momento veras de momento tienes ya 5 bloques de inferium de hecho aqui tienes uno mira vale jajajaja Toma que malos Hostias Joderas inmediato Tio Como coño lo has hecho Cuál es tu secreto Pues un mechero Vale Bueno a ver ahora mismo estamos en un momento En un impas del este Pero te vas a necesitar el growth para hacer sus movidas Y yo lo necesito para Aquí me falta una semillita ¿Vale? Papá pone una semillita en mamá Y luego la empuja con la... bueno Entonces hace falta llegar a esta semillita roja ¿Vale? Para eso hacen falta cuatro de estos rojos De momento llevo dos Para llegar a esos rojos hace falta... bueno Me hace falta, creo, creo Que Ocho stacks de Inferium Es lo que necesito Ocho stacks de Inferium no se consigue Sobre todo si tú no se te lo roba Todo lo que consigues Tengo otro bloque para ti ¿Cuántos necesitas? ¿Dos más? Toma No, espera un momento chincheto Que estoy... déjame un momento ¿Vale? Un momentín solo Es que... Prefieres que no te hable Me voy No Me he sacado de la habitación Vale Es lo que quieres He hecho algo malo No No El caso es que ya no me quieren He Complicado es esto a veces eh ¿Cómo se lo doy? No sé cómo dárselo No sé cómo dárselo Yo ahora mismo estoy peleando por tu bloque eh Eh... Nos hace falta una trampa mucho más eficiente que una así Lo sé Between you and me Es este tío Tú me pides un bloque de growth Y yo te doy Tu puto bloque de growth De nada Voy haciendo la trampa encima de esta A ver espera un momento Espera un momento Va a ser por caída ¿No? Por caída con ventiladores Si perdón perdón chincheto Es que estoy mirando una cosa tío Es que... Oye y tú Tenemos un end portal ¿Lo sabes? ¿Dónde? Joder Aquí Me tiene esta puta caja Ah sí, sí Nos lo dio un... Una loot bag de estas de regalo Ostras pues nos podemos ir al... Escuchame No, no podemos Porque hace falta un... Más de esos Para ir al end Hace falta una end cake ¿End cake? Podemos ir si quieres Ahora que volamos podemos ir Sí, hay que hacer una tarta del end Te comes un trozo y te vas al end ¿Qué te parece? End cake Solo hay que hacer una tarta Y ojos de ender Sí, se puede hacer Sí, se puede hacer Y yo que fácil Si quieres vamos eh Voy al dios End cake Me encanta A ver, los huevos ¿Dónde están? ¿No hay huevos? Creo que no hay huevos Aquí hay 16 huevazos Como 16 huevazos Como 16 huevazos Hace falta... Cubos ¿Dónde teníamos puestos los cubos, Tonachin? No hay huevos No hay huevos No hay huevos Los hospitales Los hospitales Los tal... Los cual A ver la tarta Ehh... ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Nada, nada Es un huevo What? Vale, el trigor Tres de trigo, dos de azúcar Esto es fácil Dos de azúcar, no son las chicas estas Si, son las chicas Que hacen vídeos en el futuro Y directas en tweets Son majas Un poco mañas, pero majas Azúcar ¿Por qué no me deja esto, tío? Y ahora venimos aquí y hacemos por arte de magia Tienes el chisel de destino Coño, mis cubos Tengo cuatro de estos, me hacen falta más Voy para allá Oye, barras de... Oye, no tienes un chisel por ahí, ¿verdad? No No, pero hay En algún cofre, seguro Sabes que has puesto estos spawners de puta pena, ¿verdad? Sí, pero que da igual Que es que no los vamos a usar, Chinchetto Sí, pero es que... Sí, sí, porque necesito fuego para hacer los ojos de Ender Y no sé dónde tenemos ese fuego Yo no sé si tenemos en algún sitio Yo tampoco Porque eres un mamerto ¡Hostia! Ahora mismo, Chinchetto, no sé nada Qué susto Solo sé que no sé nada Tonacho Dos mil veintidós Igual que siempre Tengo la tarta, tengo esto Me hacen falta cinco... Fuegos de... Fatuos de esos Y no sé dónde coño puede haber A ver Porque claro, con este puto caos Te dejas ahí Eh... Aquí no 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 Ahora aquí No 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 Ah, tengo tres Blazerod, ¿las quieres? Qué hijo de puta eres Es que le daba así con la mano abierta Lo mataba ¡Pues claro! Espera acá, te voy a dar para que te dé extra Mira aquí, tontolín Mira ¿Dónde está? Yo no te veo Ah, sí Sí te veo Dame, anda Dame esto, hombre Voy, hombre Voy, ve, ve Espera, espera Vamos, dame Toma Que cabronazo eres Oye Eh... Que nos vamos, tú ¿Vamos, Yalen? Tengo aquí la puta tarta Tú verás Vamos a por un sitio súper épico Vamos a por ese dragón Venga Vale Uy Porque solo hay un slice A ver que puedo hacer más, pero... Haz más ¿Te vas tú solo o qué? Hay que hacerla entera Hay que... Cago en Dios Joder, tío ¿En serio? Sí, tío O sea, este juego podría ser más complicado, por favor O sea, esto es fácil, eh O sea, este pack de mods es muy fácil, eh Chinchito Que no, tío Que no Que no Vale Voy a ir destruyendo la trampa esta, ¿vale? Sí, por favor Una nueva Vamos a hacer una nueva Joder, chaval Flipo, tío Flipo Hay que hacerla entera la puta tarta Y claro No podías poner bien los spawns aquí Eh Para que salieran esto Bueno, para que fueran spawneando Aquí no va a salir ni uno, tío Sí, sí salen, eh De día no De día a lo mejor no Pero de noche sí Los tapo, ¿o qué? Uh, carña, más loca Me ha dado un poco de asco y todo, eh Qué asco, tío Hace una puta tarta entera O sea, hay que hacer ¿Cuántas slikes? ¿Serán? ¿Nueve? ¿Nueve tarta? La verdad, sí ¿Cómo? Hay que hacer si No sé cuántas tartas Pero unas cuantas ¿Cuántas slikes tiene una tarta? 22, más o menos ¿Cómo? No lo sé, no lo sé No me jodas, eh No tengo ni idea, Chinchi No tengo ni idea, Chinchi Chinchilla Ah, te jode A ver Me cago en la leche, tío Nada, hacer tartas Uy, ah, vale Voy a dejarlas ahí En este cofre Aquí no He sido buscado un cofre, aunque no lo creáis Joder Vamos a hacer un diseño innovador ¿De qué te trampa? Bueno, no La verdad, sería un diseño normal Dos, tres, cuatro, cinco A ver Una, dos, tres ¡Joder! Dos, tres, cuatro, cinco, seis Son siete porciones Lo que tiene ¿Vale? Vale Entonces Una tarta Una tarta Dos, tres, tres Tartas No, quieta, quieta Oveja O sea, oveja Vaca, no te vayas Acabas de confundir una oveja con una vaca Calla, calla No me lo recuerdes No me lo recuerdes aquí en el trágico episodio de mi vida ¿Sabes en qué se diferencia una polla de una silla, chincheto? Sí, perfectamente Te lo ha hecho Vale Hay todo bajito Madre mía Y si damos con un cubo a un cerdo Pues no No sale Que, 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 que A ver, chincheto ¿Qué pretendes ordeñarle a un cerdo, tío? ¿Qué, qué, qué, qué coño ¿Qué coño pretende ordeñarle a un cerdo, tío? ¿Y una oveja? Hemos dicho que tiene A ver, porque yo he contado píxeles Se me da muy bien contar píxeles Fue un oficio que tuve A ver, allá Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Toda cantidad de seis tartas O sea Dos tartas más Y luego a matar a la is Oye, chincheto Oye, tío Hacer, hacer la misma barrita Esta de botania Pero de cobblestone ¡Oh! Me he quedado sin ¡Oh! Es complicado, tío La de cobblestone Es súper fácil La de cobblestone Pues, si hicieras la de cobblestone Sería la polla, tío ¿Sabes? Para poder Para poder construir la trampa Sin necesidad de ir Para arriba, para abajo Vale Te va a hacer falta maná Nada solamente Pero hay un poquito ahí Sí, maná Tengo una maná Tables todavía ahí Te da de sobra ¿La puedes hacer? En cuanto a acabar con esta tarta Sí Vale Puta madre, tío Porque así construyo la trampa Eh... Pasa el tiempo volando Con esta puta serie, tío A mí también, eh Pasa rápido de cojones Vale, pues ya Tenemos más tartas De las que quisiéramos Deja aquí los huevos Las tartas Los tal Los cual Eh... Aquí Semillas, semillas Todo ordenadito Voy a hacer la vara De su puta madre Es una vara importante Esa vara La vara de su puta madre Es la mejor de todas La vara de su puta madre Sí A ver ¿Cómo hemos hecho Que era esto? Por cada pieza de tarta Son nueve ojitos Nos hacen falta ojos De estos Donacho Pero para aburrir Pero para aburrir Hermano Oye, no había una mini granja De... Una polla dibujada Ahí ¿Dónde? ¿Qué? Esto cuando va a crecer ¿Por qué no crece esto, don Nacho? Mierda ¿El qué? Las enderio... Ah, no Porque van lentas De cojones ¿Eh? Cresce muy, 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 muy lento Puta mierda Oye ¿Y aquí están cayendo Ojos de... O sea, perlitas? ¿O las estamos perdiendo? No, están aquí También hay inferium Y bollón de mierda Que estás tirando Y perlitas Bueno, acabo de recoger Todas las perlas Que he encontrado ¿Necesitas perlas? Sí Toma, toma, toma Que las tiro aquí abajo, ¿vale? ¿Dónde estás? Ahí A ver, ahí tienes 16 Y espera, que tengo más Ahí tienes 3 Y ahí tienes 14 Y ya no tengo más No sé por qué coño eres O sea, no sé si es que Es que tengo una bolsa amarilla De estas Que tengo un montonazo De espacio en inventario Vale, voy a ver si aquellos cabrones Ah, ah, eh Tu vara, tu vara, tu vara Perdón, perdón, perdón La vara de cobblestone, por favor La cobblestone No Botania No ¿Por qué no? ¿Por qué no sale lo de botania Cuando escribo bot? ¿Qué mierda? Bueno A ver cómo era la vara esa ¡Hostias! Mystical items Mystical items No te voy a contar lo que me acaba de pasar Joder, runa de fuego, runa de agua Uy, un pun Me cago Runa de fuego, runa de agua Eh, no explotes Pun, por favor Me cago en... No Vale, la baba tienen, tío Vale, a ver Runa de fuego, runa de agua Hemos dicho, ¿no? Yes Runa de fuego es con una de estas Mana powder Dios puta madre Uno de estos Uf Voy a necesitar ese mana que tiene esto, Nachín Tengo que plantar esto, tío Tengo que plantar esto como sea Eh, a ver Un momento, lo planto aquí Tenía sendoflays por ahí, me parece, ¿no? Sí Y carbón abajo ahí, chincheto Mmm Sí, sí, lo sé, lo sé Hay que hacer más endoflames No sé por qué tengo tan pocas endoflames Aquí más de estas Voy a poner una salida Por el que dirán Eh, voy a poner aquí otra ender Liripolla Ponlos ahí, chincheto Perdón A ver El black lotus Si se lo tiro Esto de la Ah, lo puedo plantar Pero nada Como si no fuera nada ahí Bueno, hay que Hay que reducir un poquito más de mana A ver Necesito Para hacer la runa de fuego Eh, nether ward Nether brick Mira, fíjate O sea, es que Lo tengo todo pensado Porque yo he metido aquí unos bricks antes Porque sabía que me van a hacer falta Y aquí he metido unos nether ward Porque también se ve que me van a hacer falta Entonces Tengo todos los materiales Aquí prestos Dispuestos para mí Eh, necesito el Pouderini este A ver No Ah, pero Quiero que este Quiero que este fuera Venga, papi Sí, es mi móvil Que ya llevamos 19 minutos Que lo sepas A ver Uno 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 ¡Hostia puta! Qué susto Vale, ya te hace falta mana, ¿verdad? Y como te hace falta mana Hacemos así Pin, pun Cogemos una piedrecita de estas La tiramos aquí Como quien nos quieba la cosa Y tenemos Mágicamente la runa de fuego ¡Ale, ale, 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 ale Y ahora la runa de agua Hacía falta, ¿no? La runa de agua, te he dicho Creo que sí Vale, espera un momento Ya cambiamos esto de lado Pin, pun Y toma Sigue produciendo mana, más hermoso Vale La runa Seguro que he dicho eso La bala de las profundidades se llama Sí, de agua La de agua me hace falta A ver, a ver, a ver, a ver De agua Joder, la caña a pescar Caña de azúcar Polvo de huesos Vale Bueno, vale Favoritos, comentad Y mañana le daré esta bala a tonacho Porque solamente él se lo merece Un saludete Hasta luego, hermoso Cuidaos ¿Mi polvo de hueso tienes? No, eso sí que no Pues hay que conseguirlo Adiós No, eso sí que no